Usted nos honra por habernos recibido esa iniciativa que tiene de luchar a la víctima, ese nuevo paradigma que usted ha impregnado su gobierno a través del ministro Garabano, de la doctora Patricia Bullich, del observatorio de víctimas, de la ley Brisa, de la ley Justina. La verdad, nos abre a nosotros una expectativa gigantesca, que estamos aquí sumidos en la impunidad de Tucumán, lamentablemente, donde ojalá los gobernantes tuvieran la visión y la sensibilidad que usted tiene de recibir. Yo quiero pintarlo, acá estamos representantes de muchos hechos, de personas desaparecidas, abusos, homicidios, malas praxis. Mire, la verdad, para nosotros es muy emocionante, y este gesto que usted tiene que ojalá lo contagie a todos los presidentes de la historia que nos reciban. Antes, los jefes de recibirnos nos molían a palos, nos pidaban gas pimienta, nos despreciaban y protegían a los delincuentes. Hoy, su gestión ha puesto a las víctimas en el centro, y yo particularmente lo quiero felicitar y agradecer por María Lucer Rey. Ella, ese gesto que usted tuvo de ponerla, de aceptar esa candidatura, ella en nuestra voz, nuestra presencia, nuestra alma y nuestra energía, en la Cámara, en el Congreso de la Nación. Nosotros lo invitamos, señor presidente, a que usted siga en esta senda, porque usted marca la diferencia entre quién eligen estar, en la oscuridad, en la injusticia.